Félix Cassani llega desde el fondo, ese grandote paraón llega a Tassi, los grandotes a tratar de rematar bien, trabajó atrás, el chatón insiste el equipo maro aquí, tiene el golo de Marruecos, marcando la pelota pedal, el servicio viene, cruza la defensa, trabajó bien atrás, la defensa mexicana, parece reducir, la perdió, y aquí puede haber contragolpe, y viene velocidad, y esta puede ser buena, y esta puede ser buena, fírmala o no, fírmala, la tiene, y gol. ¡Gol! Marco Fabián, llega Marco Fabián, aparece en el área, le gana la pelota, y la firma para el tercero, el equipo mexicano, y así se celebra, en el Start of the Love, en este torneo de esperanzas, Joaquín Beltrán. Pues Marruecos había adelantado línea y le había complicado la salida a México, había recuperado el balón en su territorio, pero después viene lo que decíamos, una excelente recuperación de pelota, después del desdoble, la manera en que conduce el balón, Raúl Jiménez, que le da la pelota a Marco Fabián, el defensa de Marruecos realmente va y regresa muy bien, le mete el cuerpo, pero Fabián tiene la fortuna que la pelota le quede ahí, se define de esta forma. Muy bien, como te digo, la actitud de México en la recuperación del balón, después la conducción de Raúl Jiménez, que rápidamente se hace presente ya en el partido, y Marco Fabián, que no perdona, y puede traerse a México adelante en el marcador. Marco Fabián haciendo el...